Tú eres la mujer de mis sueños Yo aspiro a ser tu dueño Porque sé que algún día me tendrás que querer Quisiera ver si de mí te condueles Y me das la alegría de que yo pueda un día decir Yo soy tu dueño Mi vida solo por ti la vivo Mi cielo eres tú mi querer Mi dulce amor Tú eres la mujer de mis sueños Yo aspiro a ser tu dueño Porque sé que algún día me tendrás que querer Mi vida solo por ti la vivo Mi cielo eres tú mi querer Mi dulce amor Tú eres la mujer de mis sueños Yo aspiro a ser tu dueño Porque sé que algún día me tendrás que querer Que querer Que querer Que querer Yo aspiro a ser tu dueños